El día Durante la jornada del lunes recién pasado a través de una intervención en el módulo central de zona franca las autoridades de la cartera del trabajo junto a la corporación opción y miembros del comité regional de erradicación del trabajo infantil conmemoraron el día mundial contra el trabajo infantil con un nuevo foco esta vez ligado a lo que representa el trabajo doméstico como vulneración de derechos con participación de autoridades de la mujer y equidad de género, deporte, justicia y derechos humanos Dirección Regional del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, INJUB, Mejor Niñez y otras instituciones regionales se desarrolló este acto en el que se dio a conocer la perspectiva de los niños sobre el trabajo infantil y asimismo se difundió información relevante sobre esta política de estado Al respecto, la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval, explicó el origen de esta iniciativa Este relacionamiento que estamos teniendo con la corporación opción se inscribe dentro de una propuesta nacional y regional de trabajar articuladamente y colaborativamente con todos los servicios del estado en la región de Magallanes con una meta muy concreta y que debiera efectivamente movilizar todas las voluntades necesarias para que logremos erradicar el trabajo infantil y tengamos también la capacidad operativa de proteger el trabajo adolescente que efectivamente la normativa permite realizar Estamos empeñados como gobierno en generar las condiciones en el ámbito laboral para que sean los adultos y las adultas quienes efectivamente puedan satisfacer las necesidades de su familia Eso evidentemente no siempre resulta para las familias y por eso es que tenemos una perspectiva integral para abordar la erradicación del trabajo infantil por cierto, perseguir y fiscalizar para que eso no suceda pero también generar las condiciones generar condiciones de salario, de jornada, de cuidado, de un sistema de cuidado que permita a las familias y no a los niños y particularmente no a las niñas hacerse cargo del cuidado y del trabajo doméstico al interior de sus hogares Por su parte, Lilian Salazar, directora zonal de Corporación Opción explicó cómo los niños y niñas ven el trabajo infantil en sus diferentes espacios Hoy día nosotros como parte del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil realizamos una actividad que tiene que ver cómo los niños y las niñas pueden visibilizar y cómo ellos ven el trabajo infantil en sus diferentes espacios Hoy día el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño habla específicamente de cómo los Estados hacen parte principalmente de la no explotación a nivel doméstico de los niños y las niñas y hoy día es un tema que hay que relevar hay un alto número de niños que ha desertado el sistema escolar principalmente por el trabajo doméstico que es un área principalmente que se ha venido dando durante este último periodo de tiempo y este espacio y el trabajo que han hecho los niños y las niñas es para eso hoy día también se está haciendo esta misma intervención a nivel nacional en todas las ciudades donde trabaja Corporación Opción en Puerto Natales también hay un encuentro en la biblioteca de la ciudad así es que eso, invitarlos a reflexionar, a escuchar y a poder mirar y trabajar en conjunto en relación a este tema tan importante en la infancia de los niños y las niñas de Chile en el marco de las diferentes actividades de conmemoración del mes contra el trabajo infantil durante la jornada del lunes se desarrolló esta misma intervención en diferentes ciudades como opera la Corporación Opción una de ellas Puerto Natales donde se realizó un encuentro en la biblioteca municipal de esa ciudad para invitar a reflexionar, escuchar y trabajar para erradicar el trabajo infantil también a nivel provincial para mayor información las autoridades invitaron a la comunidad a informarse a través del renovado sitio web ministerial www.noaltrabajoinfantil.cl donde se da a conocer la labor de los comités regionales y los avances de Chile en la eliminación del trabajo infantil trabajo forzoso y trata de personas además de conceptos, documentos y herramientas necesarias para comprender el fenómeno del trabajo infantil a nivel nacional una tarea, niñas y adolescentes efectivamente en esta tarea